La película comienza con un hombre llamado Cutter explicando en una voz en off que hay tres partes de un truco de magia mientras realiza un truco de desaparición de un pájaro para una niña. La primera parte es la promesa, donde el mago te muestra algo común, como un pájaro. La segunda parte es el giro, donde hace algo extraordinario, como hacer desaparecer al pájaro. Pero esto no es suficiente. Siempre tiene que haber un tercer acto, el prestigio, donde tienes un giro y traes al pájaro de vuelta. Solo entonces el público aplaudirá. Bienvenido a Movieflix. Ayúdanos a crecer suscribiéndote y activando las notificaciones. Nos ayuda mucho. Spoilers a continuación. Disfruta. Robert Tangier, nombre artístico El Grand Anton, intenta un truco de transporte que implica caminar debajo de una máquina eléctrica gigante con una bobina de Tesla y luego desaparecer a través de una trampilla. Excepto que cae directamente en un tanque gigante de agua que se ha colocado debajo del escenario y queda encerrado automáticamente. Un hombre entre el público, que pronto nos enteramos de que es su compañero mago Alfred Borden, cuyo nombre artístico es el profesor, se abre paso por debajo del escenario a tiempo para ver a Angier ahogarse. Después de esta introducción, seguimos tres líneas temporales a la vez. En la actualidad, Inglaterra del siglo XIX, Borden está siendo juzgado por asesinar a Angier, de quien nos enteramos que era su mayor rival. Se revela que Cutter es el ingeniero de Angier, el hombre que construye la maquinaria para sus trucos, y la niña es la hija de Borden, Jess. Cutter le confía al juez en una reunión privada que la máquina que Angier estaba usando no fue construida por él, sino por un mago, y que legítimamente hizo lo que parecía hacer. El juicio no va bien para Borden, y se enfrenta a la ejecución. Más tarde, en la cárcel, Borden es abordado por el abogado de un coleccionista, Lord Caldlow, que está interesado en comprar sus secretos, en particular el secreto del famoso truco de Borden el hombre transportado. El mismo coleccionista también ha comprado todo el equipo y los accesorios de Angier. Cuando Borden se niega, el abogado amenaza a Jess con que corre el riesgo de ser declarada huérfana indigente, y enviada a un asilo de pobreza a menos que intervenga su patrón. Como incentivo, le da a Borden el diario de Angier, que documenta el tiempo que pasó en Colorado tratando de descubrir el secreto de Borden. La lectura del diario por parte de Borden en prisión enmarca la segunda parte de la narración, que se desarrolla desde el punto de vista de Angier. Angier está en un tren en las montañas rocosas, rumbo a Colorado Springs, Colorado, en camino a ver al famoso científico Nicola Pessler. Al desembarcar en la estación de tren de la ciudad, Angier es llevado en autobús a la posada, donde recibe una bienvenida inusualmente cálida por parte del personal del hotel. El gerente le dice a Angier que es su primer huésped del invierno. Angier pregunta si se puede organizar un viaje para llevarlo a Pikes Peak al día siguiente, pero le dicen que el pico está cerrado por experimentación. Al día siguiente, Angier es abandonado en un camino de tierra en el bosque, en el punto más lejano al que puede llegar el carruaje. Se dirige hacia la valla que rodea un claro, pero inmediatamente es arrojado hacia atrás cuando la valla está electrificada. El asistente de Tesler, Ali, sale de la caseta de vigilancia, pensando al principio que Angier es otro intruso, pero luego lo reconoce y dice que ha visto el espectáculo de Angier en Londres. Angier dice que ha venido a pedirle a Tesla que le construya una máquina como la que cree que Tesla construyó para Borden, la máquina que le permite a Borden hacer el truco del hombre transportado. Ali dice que no puede ayudar a Angier, y Angier regresa al hotel, decepcionado. Ali se siente satisfecho cuando Angier, de espaldas a él, adivina correctamente que Ali tiene un reloj de oro en la mano. Angier se sienta en su habitación, y comienza a descifrar un diario que le robó a Borden, que está cifrado con un código de acceso particular de cinco letras. El diario de Borden enmarca el tercer hilo de la narrativa, que se remonta al principio. Angier y Borden son socios, jóvenes promesas que trabajan para un mago mayor llamado Milton. Milton también emplea a Kuteri a la esposa de Angier, Julia. Su mejor truco es un acto de escape bajo el agua. En este acto, Angier y Borden se plantan entre el público, y son llamados al escenario para atar las muñecas y los tobillos de Julia antes de que la eleven con una polea, y la dejen caer en un tanque de agua. Una cortina desciende sobre el tanque, y Julia desliza el nudo alrededor de sus muñecas, y escapa usando un candado con truco en el tanque. Como medida de seguridad, Kuter se coloca a la derecha del escenario, detrás de las cortinas, con un cronómetro y un hacha. Angier y Borden tienen una relación amistosa, aunque a Angier le preocupa un poco que Borden puede estar usando un nudo que sea más difícil de deshacer para Julia. Nos enteramos de que Angier está usando un alias para no avergonzar a su prominente familia con sus actividades teatrales, mientras que Borden y su ingeniero Fallon provienen de un entorno más duro. Borden es mucho más ambicioso que Angier, no tiene miedo de hacer trucos más sucios, y desea que Milton intente trucos más peligrosos, como atrapar balas. Borden afirma haber creado un truco que será su obra maestra. Un día, Kuter envía a Angier y Borden a observar a un mago chino, Chang Ling So, y a averiguar exactamente cómo el hombre hace aparecer una pesada pecera, llena de agua y peces de colores, debajo de una tela. Borden deduce inmediatamente que el viejo mago en realidad está fingiendo. Borden sostiene la pecera entre sus piernas debajo de su falda, ocultando la fuerza necesaria para lograr el truco al parecer siempre frágil en público. Borden admira la forma en que el mago chino llega a tal extremo que vive su actuación en casa. Angier se sorprende, ya que cuando intenta sostener una pecera vacía en casa, le resulta difícil cargarla. Como premio por resolver el truco de la pecera, Borden obtiene unos minutos en el escenario para ayudar a Milton durante una actuación, donde realiza un truco en el que un pájaro y una jaula desaparecen simultáneamente, y luego el pájaro reaparece. Un niño del público se enfada cuando se da cuenta de que el pájaro de la jaula no es el mismo que reaparece. Borden intenta ayudar a la tía del niño, una mujer llamada Sarah, para consolarlo. Después del espectáculo, descubrimos que el pájaro de la jaula tiene que morir para lograr la ilusión, ya que se ve a Borden arrojando el pájaro original a la basura. Borden y Sarah entablan una relación y se involucran románticamente. El desastre ocurre durante la siguiente actuación de la fuga submarina. Borden ata, detiene y vuelve a atar el nudo alrededor de las manos de Julia mientras se preparan para ponerla en el polipasto. Ella no puede lograr deslizar el nudo bajo el agua, y Cutter no puede romper el vidrio del tanque a tiempo para salvarla. Julia muere en el escenario, dejando a Angier devastado y a Milton arruinado. Durante el funeral, Angier se enfrenta a Borden y le pregunta qué nudo ató. Su respuesta es que no lo sabe, lo que Angier no puede aceptar. Este es el comienzo de su amarga rivalidad. Más adelante vemos que Borden y Angier se independizan, pero hay tensiones obvias. Borden se casa con Sarah y comienza a hacer su propio número, cuyo clímax es un truco para atrapar balas. El secreto, como Borden le explica a su esposa embarazada, es que la bala se coloca en la palma de la mano, de modo que ya está en la mano del mago cuando se dispara la pistola. Todo lo que sale de la pistola es pólvora. Pero algunos magos han muerto durante el truco porque los miembros del público han introducido botones o sus propias balas en las pistolas. A continuación se ve a Borden actuando para un público muy ruidoso. Después de sacar la pistola para silenciar al público, pide voluntarios y luego le entrega el arma a un hombre que en realidad es Angier disfrazado. Angier, que conoce el truco, coloca deliberadamente su propia bala en la pistola, y se enfrenta a Borden nuevamente por el nudo que hizo. Cuando la respuesta de Borden sigue siendo no sé, Angier le dispara, volándole las puntas de dos dedos de la mano izquierda, y poniendo en peligro la carrera de Borden. Sarah lo anima a dejar la magia. No le hace ninguna gracia que Borden le oculte secretos como parte de su oficio. Su matrimonio es irregular y ella afirma que cuando él dice que la jama, ella se da cuenta de que hay días en que no lo dice en serio. Borden admita que es verdad y hacen un pequeño y triste juego de ello. Algunos días la ama, otros ama la magia. Un día, en Embar. Cuter se acerca a Angier, a quien nadie quiere contratar por su asociación con Milton. Empieza en su propio acto, con Angier actuando como el gran Danton. Su encantadora asistente es una bomba rubia llamada Olivia Wenscombe. Como Angier no quiere ensuciarse, Cuter se le ocurre una nueva versión del truco del pájaro que desaparece en la jaula, en el que los miembros de la audiencia mantienen sus manos sobre la jaula mientras desaparece. El truco implica un dispositivo mecánico que Angier lleva debajo de su traje para plegar y retraer la jaula. Lo mejor de todo es que el pájaro sale ileso. Angier estrena el truco en su espectáculo. Al principio, el público se muestra negativo y se queja de que ya han visto el truco muchas veces, pero Angier dice que lo hará un poco más difícil. Pide que se acerquen dos voluntarios del público. Se seleccionan dos, una mujer mayor y un hombre que en realidad es Borden disfrazado. Aunque Angier reconoce a Borden en el momento en que pone la mano en la jaula, no puede evitar que Borden bloquee la maquinaria. La jaula funciona mal, lo que hace que el pájaro muera en el escenario, y que la mano del otro voluntario quede atrapada. El dueño del teatro cancela la reserva de Angier y su reputación queda hecha trizas. Cuter envía a Angier a una conferencia científica para obtener nuevas ideas. Nikola Tesla se prepara para demostrar varias bobinas de Tesla gigantes y fantásticas, que generan inmensas cargas eléctricas que parecen llenar la sala. Debido al peligro percibido, las autoridades cancelan la demostración. Pero Angier ve a Borden entre la multitud y lo sigue, aprendiendo sobre Sara y su nuevo bebé, Jessica. Alimentado por los celos de la felicidad de Borden, que Angier siente que debería haber sido suya, la obsesión de Angier por la la rivalidad crece. Esta trama se entremezcla con los intentos de Angier de reunirse con Tesla y encargar su propia máquina transportadora. Tesla ha suministrado servicio eléctrico a todo Colorado Springs a cambio de que se le permita el uso completo de los generadores por la noche, cuando los residentes duermen, para realizar experimentos. Incluso ha instalado su propia cerca eléctrica. Cuando Tesla finalmente acepta construir la máquina para Angier, advierte que requerirá una gran cantidad de tiempo y dinero. En el diario de Borden, nos enteramos de que ambos magos comienzan a actuar de nuevo. Borden, como el profesor, tiene un nuevo truco dramático llamado el hombre transportado que le ha estado llamando la atención. Angier y Olivia, que se está enamorando de su mago, lo ven repetidamente y no pueden decir cómo lo hace. El truco parece sorprendentemente simple. Borden se mete en un gabinete en el escenario a la derecha, y sale de otro gabinete en el escenario a la izquierda. Cúter insiste en que debe estar usando un doble, pero Olivia insiste en que puede ver los muñones vendados de su mano izquierda tanto cuando Borden desaparece como cuando reaparece, a pesar de que Borden usa guantes acolchados para ocultar sus dedos cortos. Angier y Cúter copian el truco, y añaden un poco de espectacularidad, y estilo que le falta a la versión de Borden. En su versión, Angier arroja su sombrero por el escenario, y atraviesa una puerta en un costado del escenario. Cae en secreto por una trampilla escondida detrás del marco de la puerta sobre un cojín acolchado, mientras que un doble es levantado simultáneamente por otra trampilla detrás de la puerta en el otro lado del escenario para atrapar el sombrero. Contratan a un actor desempleado llamado Gerald Rutt para que sea el doble de Angier. Es un borracho y un patán, pero puede actuar. Su acto, apodado el nuevo hombre transportado, es un éxito asombroso. Pero hay un pequeño inconveniente, Angier tiene que ser el que venda la preparación del truco, por lo que siempre está debajo del escenario durante el prestigio y se pierde la reacción del público. Rutt se lleva toda la gloria, incluso si Cúter se asegura de mantener un perfil bajo para que el secreto no salga a la luz. Peor aún, Angier todavía no sabe cómo hace Borden su versión del truco. Angier decide enviar a Olivia a trabajar para Borden y espiarlo para obtener el secreto. A Olivia, que está enamorada de él, no le gusta la idea, pero hace lo que Angier le pide, y se convierte en la asistente de Borden. Para ganarse su confianza, le cuenta a Borden cómo se hace el truco de Angier, y se ofrece a ayudarlo a mejorar su propio acto. Mientras tanto, surge un gran problema, con Rutt, por supuesto. Rutt se da cuenta de que puede controlar a Angier porque es necesario para el truco más grande de Angier y exige dinero. Resulta que Borden lo ha estado influenciando, y Cúter cree que Olivia puede haberlos traicionado. La versión de Borden del hombre transportado ha mejorado, y ahora incluye una de las máquinas generadoras de electricidad de Pessler. Cúter consigue que Angier acepte eliminar gradualmente el truco. Las actuaciones de Rutt se vuelven más descuidadas intencionalmente, y una noche simplemente no está allí en absoluto. Cuando Angier pasa por la trampilla, se ha quitado el cojín para amortiguar su caída y se rompe la pierna. Observa a Borden salir de la trampilla de Rutt y procede a humillarlo, suspendiendo a Rutt atado del techo con un anuncio del propio acto de Borden, antes de salir corriendo del teatro para su propio espectáculo. Angier se enfrenta a Olivia, quien insiste en que el truco de Borden se logra utilizando un doble, porque ha visto maquillaje y pelucas por ahí. Deduce que Borden coloca esos elementos para distraerla. Cuando cuestiona su lealtad, ella muestra el diario encriptado de Borden como prueba de que no lo traicionó. Sin embargo, la palabra de cinco letras para descifrar el diario sigue siendo necesaria. Angier y Cúter secuestran a Fallon, el ingeniero de Borden, y lo clavan en una caja para pedir un rescate. Cuando Borden llega al lugar de reunión en un cementerio para recuperar a Fallon, Angier exige saber el secreto del hombre transportado de Borden a cambio. Borden escribe una palabra, Tesler, que decodificará el diario, y sugiere que se está teletransportando utilizando una máquina construida por Tesler. Luego le dicen a Borden que Fallon ha sido enterrado vivo, y Angier le pregunta qué tan rápido puede cavar. Angier se va a Estados Unidos para rastrear a Tesler, para la segunda parte de la narrativa, mientras Cúter se queda atrás. Fallon le disparó en el hombro mientras clavaba la caja, y no quiere seguir investigando el secreto del truco. Tesla se niega a reunirse con Angier, y este último se entera de que Tesla se ha quedado sin fondos y está siendo acosado por su rival, Thomas Edison. Angier le asegura a Tesla que el dinero no es un problema, y Tesla le dice a su vez que la máquina ya se está construyendo. La vida privada de Borden comienza a desmoronarse. Tiene una aventura con Olivia y su esposa bebe porque su matrimonio se está deteriorando. En un momento, le ordena a Fallon que se ocupe de su familia mientras va a ver a Olivia. Parece que se preocupa genuinamente por ambas mujeres. Sarah finalmente se ahorca en borde. En Colorado, Tesla y Aoi han estado probando sin éxito la máquina que construyeron para Angier. Le han dado una descarga eléctrica a su sombrero de copa una, y otra vez con un aparato eléctrico impresionante. Pero el sombrero no se mueve ni un centímetro. Angier llega al final del diario de Borden, y se da cuenta de que Olivia en realidad lo traicionó. Estaba enamorada de Angier, pero como él la usaba como espía sin preocuparse por sus sentimientos, sabía que no tenía un futuro con él. Le dio el diario a Angier para demostrar su lealtad a Borden, quien lo escribió para Angier. La última entrada del diario le dice que Tesla era la palabra clave para descifrar la escritura, lo cual es cierto, pero no es el secreto del truco en absoluto. Tesla nunca construyó una máquina de teletransportación para Borden, y Angier ha sido enviado a una búsqueda inútil. Vuelve varias veces al laboratorio de Tesler, donde el científico insiste en que es capaz de construir un teletransportador, pero nunca construyó uno para Borden. Prueba la máquina de nuevo, esta vez usando el precioso gato negro de Ali. Ali advierte a Tesla que no lastime al gato. Ali, usando el hermoso collar del gato, encadena al gato al lugar para el experimento, ya que Tesla piensa que puede ser una cuestión de necesitar algo vivo. Al gato no le gusta el procedimiento y Silva, pero no sufre ningún daño. Sin embargo, el gato no se mueve en absoluto, por lo que Angier se va disgustado. Luego, el gato es liberado y sale corriendo por la puerta principal. Mientras Angier camina de regreso a través del bosque, volvemos a ver la primera toma de la película, un montón de sombreros de copa en el suelo del bosque. Y esta vez, hay dos gatos negros idénticos, probado por el collar, entre ellos. La máquina ha estado funcionando todo el tiempo, pero en lugar de mover un objeto de un lugar a otro, crea un duplicado en el destino. Tesla y Ali se quedan asombrados, pasando de un sombrero a otro y midiéndolos con calibradores. Cuando Angier se va, Tesla le dice que se lleve su sombrero. Le pregunta cuál es el suyo y Tesla, sonriendo por primera vez, dice, todos son tuyos. Tesla y Ali siguen perfeccionando la máquina ahora que saben cómo funciona. Tienen que marcharse de repente en mitad de la noche cuando los matones de Edison incendian su laboratorio. Sin embargo, al cuidado del director del hotel, Tesla deja una gran caja de madera trapezoidal para Angier, que contiene los componentes de la máquina con instrucciones en una nota. La nota de Tesla advierte a Angier de que utilizar la máquina es invitar a su perdición, y le advierte que destruye a la máquina en lugar de utilizarla. Angier se lleva la caja de vuelta a Inglaterra y se reúne con Cúter. Angier está listo para actuar de nuevo, pero esta vez es extremadamente reservado sobre sus métodos, contratando ayudantes de escenas ciegos y no permitiendo que Cúter esté detrás del escenario en ningún momento. Mientras le demuestra a un influyente promotor, recibe una descarga eléctrica de la bobina Tesla de la máquina, desaparece de la vista y luego reaparece en el balcón, aparentemente atravesando la distancia instantáneamente. El espectáculo es un éxito y Borden está desconcertado. Todo lo que puede decir es que el truco de Angier implica una trampilla, pero no tiene idea de lo que está sucediendo debajo del escenario. Todas las noches, puede ver a los tramoyistas ciegos sacando una caja del teatro. Unas noches después, en otra actuación, Borden se cuela debajo del escenario, como vimos en el prólogo, y ve a Angier caer por la trampilla al tanque y ahogarse. Está claro que Borden no tuvo nada que ver con eso, y en realidad intenta salvar la vida de su rival intentando romper el vidrio del tanque con un tubo. Cúter corre debajo del escenario y se equivoca. Borden es arrestado. Se confirma la muerte de Angier y Cúter identifica el cuerpo. En su celda de prisión en el presente, Borden llega al final del diario de Angier, que se jacta de que Borden está siendo culpado por su muerte. Borden cree que el diario debe ser falso, hasta que lo llaman para que salga de su celda para despedirse de Yes, y conocer al coleccionista que quiere comprar sus secretos. El coleccionista, Lord Caldlow, es Angier. Borden está consternado por haber llegado tan lejos e involucrado a su hijo en su rivalidad. Caldlow diagonal Angier se niega a ayudar a limpiar su nombre, y ni siquiera acepta el secreto del hombre transportado de Borden cuando lo sobornan, diciéndole que el mío es mejor. Borden jura que saldrá y se vengará, prometiéndole a Yes que vendrá por ella. Cúter descubre a Angier con vida cuando llama a Lord Caldlow para ofrecerle la máquina, con la esperanza de convencerlo de que la destruya. Cúter se da cuenta rápidamente de que Angier no tiene remordimientos por incriminar a Borden. Dice que ha descubierto el secreto de la versión de Angier de el hombre transportado y cree que ha ido demasiado lejos. Borden tiene un último visitante, Fallon. Borden le cuenta lo que ha aprendido, le da la pelota de goma que a veces usa para hacer trucos, y le dice a Fallon que diva por los dos. Cúter le lleva la máquina a Angier y, cuando se va, vemos que Fallon llega para enfrentarse a Angier. Esto se intercala con escenas en las que Borden es ahorcado. En el momento en que Fallon le dispara a Angier, la cámara se desplaza hacia arriba para revelar que Fallon tiene dos dedos faltantes y la cara de Borden. Angier finalmente se da cuenta de que el secreto del hombre transportado de Borden era simple. Borden tenía un hermano gemelo y alternaban entre los papeles dobles de Borden y Fallon. Uno de ellos amaba a Sarah y el otro a Olivia. Ambos vivían la mitad de la misma vida, sin decírselo a nadie para mantener la ilusión. En un flashback, se muestra que el gemelo no mutilado dejó voluntariamente que su hermano le amputara los dedos anular, y meñique de su mano izquierda para que pudieran hacer los cambios sin que nadie notara la diferencia. Sarah, en una escena que hemos visto antes, está desconcertada y preocupada por el hecho de que la herida parezca nueva y esté magullada nuevamente, Borden la distrae golpeando con el puño, y diciendo que no pueden pagar un médico. Angier, a quien solo le importaba la gloria de deslumbrar a una audiencia, llegó a extremos mucho más terribles. En su nuevo hombre transportado, creó deliberadamente un doble de sí mismo cada vez que usaba la máquina de Tesler, y preparó la trampilla para ahogar al que estaba en el escenario. Nunca supo si sería el prestigio o el hombre en la caja. La habitación donde se guarda la máquina está llena de tanques de agua, todos los cuales contienen un doble ahogado de Angier cada vez que realizó el truco. Varias veces, murmura para sí mismo una línea que hemos escuchado antes en un contexto diferente, a nadie le importe el hombre en la caja. Angier se cae y patea la linterna mientras muere por su herida, y el fuego resultante asegura que la máquina y todas las pruebas sean destruidas. Al final, vemos el truco con los pájaros pequeños, mientras Cúter reitera las tres partes de un truco de magia. Como Cúter le dijo a Jess Borden, antes de que el público pueda aplaudir, tienes que hacer que el hombre desaparecido regrese. En ese momento, su padre aparece para reclamarla. Ella corre a sus brazos, y Borden y Cúter intercambian asentimientos. Espero que hayas disfrutado. Gracias por ver.